Después del bulo del empadronamiento en Salobreña y de la mentira sobre la supuesta no renuncia al acta de diputada en el congreso de Macarena Olonaki llega el bipartidismo corrupto y sus medios apesebrados con una nueva cantinela. El supuesto impas que se habría tomado la candidata de Vox tras el debate electoral del lunes, cuando ayer mismo estuvo por ejemplo con Carlos Herrera en Copey en el mercadillo de dos hermanas. Esto les da absolutamente igual a los medios de desinformación que sin que Olona haya parado todo este tiempo ahora dicen que reactiva la campaña en Andalucía, haciendo creer a los más inocentes que el motivo de que no haya mítines entre semanas que Macarena se estuviera escondiendo, cuando los mítines ya estaban previstos desde la semana pasada para el fin de semana con la compañía del líder nacional de Vox Santiago Abascal. Pero atención porque ahí no queda la cosa y es que ahora nos cuentan que los últimos sondeos que nadie ha visto, puesto que llevamos sospechosamente prácticamente una semana sin encuestas apuntan a un ligero retroceso de Vox o pinchazo como dicen en el confidencial. Todas estas películas para no dormir se las montan los periodistas sin publicar una sola encuesta, con un par. Y es que la promesa de Olona de quitarles el pan y sobre todo el chorizo a todos estos apesebrados y a los sindicatos tiene de los nervios a muchos, que en teoría deberían respirar aliviados al no tener que lidiar más con ella en el congreso. Eso sí, con lo que no contaban es con el banquillo de Vox y con la aparición fulgurante de Inés Cañizares, que volvió a dejar a la altura el betún a la ministra comunista de trabajo Yolanda Díaz en el día de ayer, como ha hecho durante tanto tiempo Macarena, que por cierto para militar en un partido machista ha dejado bien rodeado de Mujeres e Iván Espinosa los Monteros en el congreso. Pues bien, a pesar de que muchos intenten manipular contra la candidata de Vox, los nervios están a flor de piel, como veíamos ayer mismo con los insultos que tuvieron que soportar en Cádiz los militantes de Vox en una mesa informativa. Mientras que por otro lado un militante del Partido Popular rompía su carnet de afiliado delante de Macarena Olona en el mercadillo de dos hermanas. Macarena, por cierto, que ha conseguido ni más ni menos que 20.000 seguidores más en la red social Instagram en menos de tres días. Desde luego que si de verdad la candidata de Vox se está hundiendo como dicen los medios de desinformación, nos encontramos ante el hundimiento más curioso de la historia. Eso sí, curiosamente el que nunca se hunde es el candidato del Partido Popular Juanma Moreno Bonilla, que en el día de ayer acudía a la misma explotación ganadera que en las elecciones de 2018, a hacerse una foto con su supuesta vaca talismán, que le llevó a conseguir los peores resultados del Partido Popular Andaluz en su historia, a pesar de que gracias a Vox fuera investido presidente de la Junta de Andalucía. La manipulación y la desesperación respecto al partido liderado por Santiago Abascal ha llegado al punto de que en el Partido Popular han decidido cambiar el color azul de sus carpas informativas por el verde, para ver si así engañan a algún incauto. Patético, como lo del naranjito y fracasado Juan Marín, que ahora se compara con ni más ni menos que el Real Madrid, ahí es nada. Pues bien, si en Ciudadanos las cosas pintan mal las perspectivas no son mejores para la coalición de ultraizquierda por Andalucía, que cuenta con el apoyo por ejemplo del portavoz de Más País, Íñigo Rejón, que no consiguió movilizar en el día de ayer ni a 100 personas en su primer mitin en tierras andaluzas. Algo por otro lado natural, cualquiera se arriesga a recibir una patada de este tipejo, que eso sí tiene muy buena imagen entre los periodistas, que ayer le otorgaban el premio al mejor orador del congreso, con un par. De un gran orador, no te sé la ironía, pasamos a otra gran oradora, la ministra comunista de trabajo Yolanda Díaz, que cada vez se acerca más al propio Rejón y que a buen seguro es la responsable de la inminente ruptura de Izquierda Unida y Podemos, que estaría apoyando incluso la candidatura de la expodemita Teresa Rodríguez para hundir a Yolanda, que casualmente también ha anunciado esta misma mañana, que a partir del 8 de julio comenzará, esta vez parece que sí el proceso de escucha con el proyecto Sumar, que veremos si no acaba restando a la izquierda. Una izquierda que tiene sus prioridades claras, como demostraba el candidato del peso de Juan Espadas haciendo una defensa del campo y el mar de Andalucía, de donde evidentemente se nutren de jabugo del bueno y marisco de calidad para sus actos, así cualquiera. Eso sí, de la concejal del peso de Almonte condenada a 4 años y medio de prisión por mangar subvenciones de los parados no dicen ni Pío, ni él ni los medios de comunicación, que a buen seguro restarán importancia también al nuevo lío en el que nos ha metido Pedro Sánchez. Ni más ni menos que la ruptura de las relaciones con Argelia tras la cesión del Sáhara a Marruecos, congelando así el comercio exterior con España desde hoy mismo. Recordemos lo que decía Sánchez de las relaciones de nuestro país con Argelia hace dos meses. Nosotros con Argelia tenemos también unas extraordinarias relaciones, unos socios que son aliados en múltiples ámbitos y que estoy convencido de que vamos a seguir siéndolo durante los próximos años. Una nueva tropelía más de esta pandilla de incompetentes, cuyos primeros efectos ya se empiezan a notar con una nueva oleada de inmigración ilegal, que comenzaba ayer con la llegada de seis pateras a las Islas Baleares procedentes del país argelino, que coincide casualmente con la presentación de la organización mafiosa Open Arms de su barco más grande, con capacidad para mil personas de estas a las que no les gusta demasiado el jamón. Esto no parece importarle demasiado al presidente del gobierno, que en el día de ayer se mostraba más nervioso que nunca en el Congreso. Lamento muchísimo los insultos y el odio que al final vierte sobre la bancada azul de este gobierno y sobre mí. Yo no sé qué le he hecho, de verdad. Pero solamente insulta. Insulta, señoría. Si es que no para de insultar. Si es que no plantea ninguna alternativa, ninguna propuesta. Sin duda alguna, algo gordo oculta a este tipo, y podría ser la sorpresa que nos tenía preparada el diario público que ahora asegura, que el islamismo es un movimiento político de extrema derecha. Todo esto mientras ayer mismo el presidente de la Generalitat Catalana, Pera Aragonés, enloquecía negándose a tratar el tema del yihadismo mientras precisamente, un islamista pakistaní era detenido en Barcelona. Tampoco se puede esperar otra cosa del gobierno catalán que se muestra tan inclusivo con la religión de paz, mientras dos seres de luz que se encuentran en situación irregular con orden de expulsión eran también detenidos ayer mismo por abusar de ocho chicas. Eso sí, con las nuevas empoderadas feministas, las mujeres pueden dormir tranquilas. Estos seres de luz no podrán hacer nada cuando se enfrenten a chicas como Nuria, poseedoras de un grado de estudios socioculturales de género. Ahí es nada. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.